Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¿Cómo está la conexión ahora? Ah, ah ¿Qué quiere el Jero? Ah, ah, ah ¿Quiere que le ponga hi-fi? Ah ¿Qué querés? Ah ¿O así? ¿Ah? Ah Bailá, bailá Bailá si aparece Ah Ah ¿Y cómo dice? Cubre tus ojos, cuenta diez Ah A ver, bailá, cubre tus ojos ¿Un robot? Ah 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 ¡Ahhh!